¡Cuidado que os va por el lado! ¡Cuidado que os va por el lado! Entre tú y mi cadáver ahí, bro. Por cierto, habrás puesto un bin. Comandante, ¿no te estamos aquí? Tienes uno por ahí, ¿eh, macho? Sí, sí, estoy dando la impresión desde aquí. No se acuerdan que se acuerdan. Estoy con el MC marcando un bin. ¡Hay uno ahí atrás! ¡Sacho, ya ha pasado uno, tío! ¡No le he muerto! ¡No, qué susto! ¡Cuidado! ¡Por cierto! ¡Por cierto! Si tenemos ingeniero, se lo puede pedir ya a combatar Gracias Gracias A la vez A la vez A la vez Gracias.